en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo cambiar de tarjeta sd en nuestra consola nintendo 3ds no obstante el cambio de tarjeta no supone ni supondrá nunca la pérdida del sistema de hackeo es decir nuestra consola hackeada por cambiar o intercambiar los datos de una tarjeta a otra nunca va a perder su hack así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del programa wii format que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo en segundo paso introduciremos la tarjeta primaria es decir la que tiene los archivos de nuestra consola y crearemos una nueva carpeta en el interior de esta carpeta meteremos cada uno de los archivos en tercer lugar introduciremos la tarjeta secundaria es decir la que vamos a utilizar como nueva en nuestra consola e identificaremos la letra asociada en este caso la letra asociada es la de llegados a este punto podemos hacer dos cosas o bien formatear mediante el sistema de windows verificamos que está en faz 32 y le damos a iniciar nos dice que todo se va a perder de acuerdo o bien abrir el programa de wii format y una vez abierto tendremos que seleccionar la letra asociada la de en este caso y simplemente le daremos al botón start nos dice que todo el contenido se va a perder y una vez finalizado le daremos a close y ya tendremos nuestra tarjeta sd en faz 32 la abriremos y todo el contenido que habíamos metido dentro de la nueva carpeta simplemente tendremos que coger y traspasar a esta nueva tarjeta sd una vez habiendo traspasado los archivos de una tarjeta sd a la nueva en faz 32 ya podremos utilizarla en nuestra consola recordando nuevamente que este proceso de traspasar los archivos de una tarjeta a otra tarjeta no afecta al sistema de hackeo no elimina nuestro sistema de hackeo debido a que el sistema de hack se encuentra en nuestra consola y no en nuestra tarjeta sd y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y y y y y y y y y Gracias.